Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, otra semana más, otra semana de noticias. Esta es la semana de la salida de calles de Nueva Capena, Streets of New Capena, y tengo un montón de cosas que contaros. Bueno, realmente ya empecé el lunes a contaros algunas cosas porque hubo noticias importantes durante el fin de semana pasado, pero hoy es el día oficial de las noticias y las vamos a comenzar poquito a poco. Primero vamos a hablar de cosas físicas, cosas presenciales, cosas que existen físicamente y que las podéis tocar con vuestras propias manos, y ese sería el caso de los cómics de Magic, que están a puntito, a puntito de salir. Van a ser distribuidos por Monstros, podéis entrar en su página, pues, monstruos.com, ahí podéis ver la noticia. Y bueno, al menos en España, no han dicho fecha exacta, pero ya la han anunciado, así que tiene que ser algo absolutamente inminente, que está a la vuelta de la esquina. Tengo muchas ganas, los compraré, obviamente, y los leeré a ver qué tal están, y os haré mis comentarios. Me gustaría que debajo del vídeo, en la descripción, bueno, debajo del vídeo y debajo de la descripción, en los comentarios pongáis vuestra opinión acerca del tema de los cómics, si os interesan, si no os interesan, si los vais a comprar o no. Ya sabéis que yo no soy un gran fan del lore, de la historia de Magic, pero bueno, tampoco voy a darles las paldas, ¿sabes? Voy a darles una oportunidad, al menos, ¿no? Segunda noticia, no vuelven los GPs, de hecho, no se ha confirmado nada acerca de los GPs Grand Prix. Los Grand Prix, los GPs eran los torneos más grandes, más multitudinarios y más importantes de Magic en general para la comunidad. Miles de personas se reunían en ellos a jugar durante un fin de semana. Bueno, había siempre un evento principal, con un formato principal en el que jugaba la mayoría de los jugadores, pero luego, paralelamente, había de todo. Firmas de dibujantes famosos, concursos, todo tipo de torneos, tiendas vendiendo material, cientos, miles de personas con las cuales intercambiar cartas, conocer nueva gente, etcétera, etcétera. No vuelven, como digo, pero sí que tenemos este nuevo, digamos, tipo de evento, que lo van a llamar Command Pest, y va a ser algo parecido a una especie de GP, pero orientado a Commander, el formato presencial de 100 cartas, con una copia de cada carta y con un comandante. Algo parecido a Brawl, que es lo que tendríamos en Magic Arena, parecido, equivalente. Estas son las fechas oficiales que hay actualmente ya anunciadas. Dos en Latinoamérica, una en Asia, Pacífico, tres en Europa... La verdad es que ninguna nos pilla bien a los españoles, ¿no? Frankfurt, Birmingham, Bolonia... Bueno, aunque realmente Europa está cerca con un avión, estás en una hora en Bolonia, o en Frankfurt o en Birmingham en un par de horas. Así que incluso menos, ¿no? En avión, o sea que no está tan mal. De momento no os puedo dar mucha información. Como veis, en Estados Unidos hay siete en total, porque no le han dado. No han dado información acerca de qué va a ser esto. Yo me imagino que va a ser una especie de Grand Prix, una especie de GP, quizás sin la parte competitiva, porque Commander es algo más orientado hacia... hacia lo... vamos a decirlo, hacia lo casual, ¿no? Efectivamente. Son todos Estados Unidos, por cierto. No, 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 miento. Dicho Estados Unidos, cuando ponen Norteamérica, se refieren también a Canadá, y también hay en Monreal, lo digo porque sé, al menos que tengo aquí un seguidor de Canadá, pero creo que Monreal le pilla lejos, ¿verdad? Me parece a mí que sí que le pilla lejos, así que no le va a venir bien. Pero bueno, creo que le pilla mejor quizás incluso Las Vegas que Monreal, posiblemente. Ya me lo dirá, ya me lo dirá, porque sé que va a haber este vídeo. Bueno, estas son las noticias así un poco acerca de cómics y eventos. Son muy buenas noticias. Y ahora vienen las malas noticias. Las malas noticias es que seguramente el precio de los productos sellados se vaya a encarecer en torno a un... bueno, seguramente no, totalmente seguro, en torno a un 11% en media, lo cual son muy malas noticias. Se refiere a productos sellados como son los sobres de draft, los sobres de colección, los sobres de coleccionista, los collector boosters, perdón, los diferentes tipos de bundles o productos recopilatorios que pueda haber, podríamos llamar así un bundle, ¿no? Y los sobres de Jumpstar. Bueno, básicamente, prácticamente todo el material sellado habitual de Magic se va a encarecer. No han dado cifras exactas, dicen que en torno al 11%. Y me imagino, el artículo entero... Bueno, no, me imagino no, lo he leído. El artículo entero venía a decir, me imagino que la misma excusa que pone hoy en día todo el mundo para todo, ¡ay, la pandemia, la guerra de Ucrania, el encarecimiento de los recursos naturales, de las materias primas, etcétera, etcétera! Bueno, pues al final el precio de los productos sellados de Magic va a subir. Si hacen lo mismo con el Magic Arena, con el Magic Digital, se inventará también la misma excusa, que la guerra de Ucrania o la pandemia encarece el artículo digital en sí. No lo sé, pero en cualquier caso son malas noticias que os las tengo que dar porque es mi deber. No matéis al mensajero, como se suele decir. Vale, vamos a pasar ahora ya a cositas de Magic Arena, que es lo que más nos interesa aquí, al menos en mi canal, ¿no? Y es, bueno, primero un par de cosas que ya comenté el lunes, el vídeo del lunes fue muy importante, porque hablaba sobre el futuro de Magic, y lo primero y más inminente es el nuevo formato Explorador, que no es nuevo del todo. Realmente el formato Explorador es un Pioneer wannabe. El formato Pioneer es un formato físico presencial que existe desde hace poquito y que solamente contiene colecciones del año 2012 en adelante, desde Regreso a Ráfnica en adelante. La intención del formato Pioneer en un principio era que no tuviese cartas muy antiguas para que más o menos todo el mundo que ha empezado a jugar hace no mucho pueda permitirse jugarlo y tener acceso más o menos sencillo a todas las cartas. Magic Arena siempre, siempre se ha hablado de la opción de llegar a hacer un Pioneer. Lo que pasa es que Magic Arena tiene colecciones únicamente del 2016 en adelante, desde Revuelta de Ether creo que es, o Calades, desde Calades en adelante, 2016 en adelante tenemos las colecciones, pero nos faltan las de los cuatro años anteriores. Así que este formato explorador es simplemente un primer pasito, un primer ladrillo de lo que será Pioneer en un futuro. Faltan solo cuatro años de colecciones, solo, son muchos, pero realmente las cartas que se juegan de esos cuatro años de colecciones no son tantas y seguramente con algún pequeño producto adicional se completen los huecos y al final explorador en un futuro acabará siendo Pioneer. Un formato que yo lo que he visto hasta ahora, las ideas que estoy viendo y los mazos y el estilo de juego es bastante parecido a Standard, sin ser tan loco como histórico. Es que histórico el programa que tiene, tiene cartas de toda la historia de Magic, no solamente de esas colecciones de 2012 en adelante que os comento. Ah, bueno, y por cierto, estaréis preguntando ¿y qué diferencia hay entre Explorer e Histórico? Básicamente podríamos decir lo siguiente. Tanto en Explorador como en Histórico se van a poder jugar todas las colecciones que existen en Magic Arena. ¿Vale? Bien. Salvo, y aquí viene la excepción, que en Explorador no se van a poder jugar, porque en Pioneer no son legales esas cartas ni esas colecciones, las colecciones específicas de Histórico o de Alquimia. O las cartas del tutorial de Magic Arena, que son, digamos, también Alquimia e Histórico, ¿no? Histórico y Alquimia son formatos exclusivos de Magic Arena que no existen en Magic Físico porque contienen cartas que son exclusivamente digitales, cuyo funcionamiento en el Magic Presencia a lo físico sería imposible. Vale, la segunda cosa que ya os comenté el lunes es el tema competitivo. Parece que por fin en Magic Arena nos van a poner un poquito incentivos para que queramos competir. Una estructura de torneos que al final nos lleva a Pro Tour Presencial y a Pro Tour Digital que se va a llamar Arena Championship. A ver si por fin nos quedamos ya con una estructura de torneos profesionales concreta, porque en los últimos 3 o 4 años han cambiado los nombres y la estructura 2 millones de veces y nos estamos volviendo locos. Y bueno, tendremos un Arena Championship, una especie de Pro Tour de Magic Arena. Los Pro Tours son los torneos profesionales más importantes de Magic. Con 200.000 dólares en premios el de Magic Arena que además, digamos, si te clasificas a partir de septiembre van a meter esto. A partir de septiembre vas a poder clasificarte desde Magic Arena tanto al Pro Tour de Magic Arena como al Pro Tour de verdad. O sea, el Arena Championship y el Pro Tour de verdad. A partir de ahora ya te puedes clasificar al Arena Championship y a partir de septiembre también al Pro Tour físico presencial que no sé si me he explicado bien. Bueno, el lunes lo desarrollé mucho más, lo expliqué mucho más. Hablé de lo que son los Qualifier Play-In. Ahora solo el Top 300 de Mítico de cada mes se va a poder clasificar para el Arena Weekend que es el clasificatorio. Es que es un poco complicado, es una pirámide, digamos, de torneos, pero el caso es que a mí me parece bastante motivador. Creo que la gente se va a animar mucho más a jugar y hay incentivos para jugar. ¿Por qué iba a jugar yo un evento de alquimia o evento de estándar? La única razón era ninguna antes. Ahora es que dan puntos que te permiten jugar estos Qualifier que te clasifican automáticamente sin ser Top 300 de Mítico para el Qualifier Weekend, que eso ya existía previamente. Bueno, ya lo expliqué bien el lunes y al vídeo del lunes si queréis más información sobre este tema. Aquí os dejo un pequeño resumen de los puntos. Los puntos que te permiten estos puntos de Play-In son los que te permiten jugar el torneo Qualifier Play-In que te permite jugar el Qualifier Weekend que te permitirá clasificarte para el Arena Championship. Un poco lioso, ya digo, la pirámide, pero quería que tuvieses aquí la estructura de premios que además ya la mostré el lunes. Estos son los puntos que dan los eventos al mejor de uno. Estos son los puntos que dan los eventos al mejor de tres. Cuatro puntos. Un punto. Y los drafts tradicionales que dan dos puntos. Drafts tradicionales al mejor de tres partidas. Bien, ahora vamos a hablar ya de Magic Arena en sí, de la aplicación. Ha recibido algunas mejoras recientemente y creo que son reseñables. Primera mejora. Te van a por fin permitir guardar 100 mazos en tu Magic Arena. Tampoco es muchísimo porque sinceramente con todos los formatos que hay yo si pudiese tendría 300 mazos guardados en Magic Arena. Antes eran solo 75, los han subido a 100. Una pequeña mejora pero que se agradece porque ya digo yo tengo que estar constantemente borrando mazos porque estoy siempre en 75 prácticamente. Aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí tengo ahora mismo 48 mazos de 100 en total. Tengo solo 48 en mi cuenta pero porque he borrado muchos mazos que ya no van a servir con la nueva salida de la nueva colección. De hecho, fijaos que aquí ya spoiler, ya estoy preparando los mazos de la nueva colección. Aquí con mazos de Obnixilis, Expert de Control va a ser bueno, mazo de Ángeles. Bueno, no quiero hacer más spoilers. Segunda pequeña mejora que han introducido es que ahora el porcentaje de avance de la bóveda aparece junto a tus comodines, lo cual también está bastante bien. Si no sabéis lo que es la bóveda, pues yo qué sé, buscadlo en Google, no sé, es decir, tengo un vídeo yo hecho de hecho sobre explicando lo que es la bóveda. Si ponéis en YouTube MagicBlockTekBóveda os va a salir y ahí os explico exactamente qué es esto de la bóveda y es importante porque esta bóveda cuando llega al 100% os dan una recompensa que es un comodín mítico, dos raros y tres poco comunes. Así que, mola. Y antes no ponían el porcentaje entonces no sabías lo cerca que estabas de llenarla para conseguir esos comodines. Pues ahora sí que lo ponen. Luego además tenemos también otra cosita que está muy bien. Sobres por lotes. Por fin vamos a poder comprar los sobres por oro. Antes tienes que comprar los de uno en uno. Clic, comprar sobre. Clic, pagar mil. Clic, ¿estás seguro de que quieres pagar mil? Sí. Clic, clic, para comprar de uno en uno los sobres. Ahora te permiten hacer compras de sobres tanto por gemas como antes como por oro que esta es la novedad. Entonces, yo qué sé, tengo 50.000 de oro. De hecho, lo estáis viendo aquí. Tengo ahora mismo 57.000 de oro. Me quiero comprar sobres. Me gustaría no tener que comprar los 57.000 que podamos comprar. Pues mira, podría comprar 45.000 y 15.000 probablemente en un día o dos. Vale, buena noticia ahora. Os voy a regalar tres sobres. Bueno, no os los voy a regalar yo. Os los va a regalar Magic Arena. Play SNC. Play Streets of New. Capena. Y os regalan tres sobres de la nueva colección. Mira, pues a caballo regalado no le mires el diente como se suele decir. Y voy a decir no le mueles el diente. No le muelas el diente porque, bueno, el caso, los típicos tres sobres de regalo. Hay un montón más de sobres que os pueden dar con diferentes códigos. Los tenéis en mi web, por cierto. Si entras en mi web magicblockteca.com hay una sección que pone códigos de Magic Arena y ahí están todos los códigos recopilados. Ahí, yo qué sé, pues habrá 20 códigos por lo menos de Magic Arena que te dan sobres de una u otra manera y otras recompensas. Así que gastadlos, aprovechadlos. Vale, ¿qué más cositas? Ah, bueno, sí, esto ya los comenté. Hice un short aquí en YouTube explicándolo, pero os lo vuelvo a explicar otra vez. Regalan también estas cinco protectores, cinco protectores, fundas, micas, como queréis llamar esto, ¿vale? El reverso de la carta, como se suele decir en otros juegos de cartas. Bueno, con estos códigos que tenéis aquí debajo, ¿de acuerdo? Cada uno de estos cinco códigos os da cada una de estas cinco fundas de la nueva colección, de Calles de Nueva Capena con las cinco familias de la colección. Y nada más. Y aquí terminamos con este noticiero que ha quedado un poquito más corto que otros pues porque, a ver, muchas de las noticias ya las desarrolla el lunes y porque esta semana pues tampoco hay demasiadas noticias. La gran noticia es que sale la nueva colección. Así que el resto de cosas pues está un poquito más paradillo, pero vamos, que a buen seguro va a haber un montón de novedades en las próximas semanas y yo estaré aquí para contaroslas como cada viernes. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias. Gracias.